Este año es de licenciatura de gastronomía, que empecé a enseñar ahí, es de gestión de marca gastronomía. Ahí yo hago serio. Ah, bueno, ok. En la Universidad de IUADE, que enseño, cada jueves es nuestra clase, voy con mi socio amigo Martín Acamine. Sí. Entonces, enseñamos cómo operar la gastronomía, negocio de gastronomía, ¿no? Sí. Porque muchos cocineros que pasó conmigo también, que queremos hacer artista cochinero, pero ese artista dentro del negocio de gastronomía es una parte solo. Y entonces hay que saber a todo del negocio de gastronomía entero, por eso que yo la verdad, hay gente que conoce, que primero mi restaurante que fallé y me quedé mucho deuda. Muchos jóvenes que no pasan igual que a mí. Entonces, me encantaría enseñar ahora.